La iniciativa fue implementada por la División de Planificación y Desarrollo Regional, la DIPLAD, en la Intendencia Regional y consideró la participación de cerca de 30 personas, en su mayoría funcionarios públicos. El taller se realizó en uno de los salones del Hotel Gavina la mañana de este miércoles. La funcionaria de la División de Planificación del Gobierno Regional, Erika Arriagada, explicó que la iniciativa busca que los actores sociales de las comunas de Iquiqui y Alto Hospicio, incluidas las organizaciones vecinales, los municipios y las Fuerzas Armadas, puedan identificar y valorizar las vulnerabilidades que tiene el sistema urbano Iquique y Alto Hospicio respecto a fenómenos naturales que le puedan llegar a afectar, o al impacto que puedan tener en esta conurbación, las consecuencias del cambio climático. En este taller fueron convocados los distintos servicios públicos y también los municipios de Iquique y Alto Hospicio, así como también representantes de las uniones comunales de Iquique y Alto Hospicio. ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando en un estudio diagnóstico de áreas metropolitanas que encabeza, que lidera el gobierno regional, y lo que se quiere recoger en este taller es el trabajo de riesgo y vulnerabilidad, es decir, identificar los riesgos y vulnerabilidad que eventualmente tenemos como área metropolitana entre Iquique y Alto Hospicio, de manera de poder, en materia de planificación, poder trabajar y enfrentarlos mejor. La funcionaria indicó además el tipo de fenómenos naturales que pueden llegar a afectar a ambas comunas y a la región, dentro de los que se nombró a los terremotos y tsunamis, entre otros. Principalmente fenómenos naturales, estamos identificando riesgos como el tema de tsunami, aluviones, el tema de calidad de suelo, que afectan de manera distinta a las comunas de Iquique y Alto Hospicio, pensando en que estas se van a configurar como un área metropolitana de aquí a dos años más aproximadamente, que es lo que esperamos que se pueda generar esta situación. Obviamente el riesgo tsunami va a tener una valoración distinta en el caso de Iquique que en el caso de Alto Hospicio, pero la calidad de suelo tiene una valoración distinta para Alto Hospicio que Iquique. Y este es el trabajo que se está haciendo hoy día en los distintos grupos. La jornada consideró la presentación de los resultados del informe sobre la selección de amenazas que puedan afectar a ambas comunas y que fue elaborado con antelación por la DIPLAC. También se realizó el análisis de vulnerabilidad de ambas comunas, donde mediante la realización de talleres de trabajo grupal, se identificaron y valorizaron las vulnerabilidades del sistema urbano Iquique y Alto Hospicio ante la priorización de amenazas naturales.